Marta y Juan van a tener su primera discusión. Por el color de las paredes. O no, porque con la innovadora aplicación Visualizer de Brugger ven, en tiempo real, cómo quedarían las paredes con el color que elijan. Sin necesidad de pintarlas. Descárgatela gratis y disfruta del resultado. Brugger Let's Color.